Bueno, buenas tardes. Gracias por elegir estar aquí y ahora, esta tarde, porque entre las infinitas posibilidades que teníais de crear una realidad, pues habéis elegido crear esta, que podíais haber elegido iros a dormir la siesta, también. Bien, y como yo no creo en la casualidad, sino más bien en la sincronicidad, pues aquí estamos, vamos a estar durante 45 minutos, compartiendo esta realidad que hemos creado todos, aunque cada uno desde su perspectiva. No sé si algunos no habrán entendido lo que he querido decir, pero espero que al final de esta hora todos seáis capaces de haber comprendido lo que he querido decir ahora y si no, pues estaré encantada de volverlo a explicar. Yo soy, bueno, me llamo Mila, para los que no me conozcáis, trabajo como fisioterapeuta en la sanidad pública y me gusta decir ese dato porque precisamente por trabajar en la sanidad pública, conozco el sistema desde dentro, conozco muy bien cómo es la medicina que todos hemos utilizado y utilizamos alguna vez y quiero decir que no estoy en contra de ella, para nada, todo lo contrario. Gracias a la medicina, pues la esperanza de vida del ser humano ha aumentado. Entonces, no se trata de tirar a la basura todo lo que hemos aprendido hasta ahora, no se trata de restar, sino más bien de añadir y de complementar o integrar aquello que falta. En mi amplia experiencia profesional, que es mucha porque llevo muchos años, de hecho desde que me inicié en el mundo laboral estoy en la sanidad, he visto cómo la gente vive en la enfermedad. Llegan a los centros de salud, a los hospitales, cargados con sus enfermedades, con sus síntomas, con su dolor y llegan ahí a nuestra consulta, pum, nos ponen encima de la mesa todas esas cosas. Vienen esperando que se les devuelva la salud, exigen que se les devuelva la salud y es así como inician una peregrinación por todos los especialistas de la sanidad, por todos los especialistas del sistema. Piensan que están enfermos por casualidad, por desgracia, porque les ha tocado, creen que no tienen nada que hacer para poder sanar y eso, inician una peregrinación por todos los sanitarios atiborrándose a medicamentos y entrando cada vez más en el mundo de la enfermedad. En mi propia consulta estoy acostumbrada a ver cada día cómo vienen los pacientes con su dolor y con sus síntomas y se les aplica todas las técnicas que sabemos, que los fisioterapeutas nos formamos en 2.000 cursos y algunos mejoran, pero al cabo de un tiempo vuelven, otros no mejoran nada y los tenemos allí todo el día, otros se curan por completo, pero al cabo de un tiempo vuelven. Entonces todo esto realmente me hizo cuestionarme si no se nos estaría pasando algo por alto y bueno, pues fue así, eso junto a mis propias vivencias personales fue lo que me llevó a la bioneromoción. Entonces me formé, como ha dicho Quique, con Enric Orbera en Barcelona, con Fleche, con Cristian Fleche, he leído muchos libros sobre todo este enfoque y desde entonces, desde luego, mi enfoque de la enfermedad ha cambiado por completo. Entonces mi objetivo con este pequeño encuentro es que podáis elegir salir del viejo paradigma de la enfermedad, entendida como aquello que ocurre por mala suerte, por desgracia o no sé muy bien por qué. Lo cual es normal porque ya desde que estábamos en la tripa de nuestra madre, cuando éramos unas celulitas, esa información nos llegó. La enfermedad está ahí, es normal que enfermemos, nuestro cuerpo se va a deteriorar y va a tener una serie de enfermedades y yo no puedo hacer nada por él. Toda esta información nos llegó y la tenemos ahí metida porque sabéis que entre los 0 y los 7 años toda la información que nos llega, nos llega como si tuviéramos una grabadora en la cabeza, está ahí puesta y toda la información entra sin filtros, la buena, la mala y la regular, todo es información. En cambio, a partir de los 7 años, si queremos adquirir un hábito o aprender algo nuevo, tiene que ser por repetición, repetir, repetir y repetir. Con lo cual, cualquier cosa que queráis cambiar a partir de ahora, sabréis que tiene que ser a base de repetir. Entonces, mi mensaje, bueno, yo tengo una buena noticia y es que el cuerpo es sano por naturaleza. Lo normal es que estemos sanos y no al revés. Con lo cual, pues, mi mensaje es enfócate en la salud y entiende la enfermedad como un mensaje de incoherencia en tu vida. ¿Qué es lo que está ocurriendo en tu vida que te lleva a enfermar? Y eso lo cambia todo. Entonces, primero, bueno, primero tenemos que hablar todos en el mismo idioma. ¿Me podéis decir qué es lo que entendéis por salud? ¿Qué es para vosotros la salud? La armonía física. ¿Cuál es la definición de salud que así más? ¿Ausencia de dolor? ¿Es un equilibrio? ¿En qué? En todas las áreas. Pues, al final, este paradigma lo que busca es restablecer el equilibrio en todas las áreas física, mental y social. Con lo cual, ya está. Se acabó la charla. Claro, me diréis que cómo restablecemos ese equilibrio, ¿no? O cómo mantenemos ese equilibrio. Pues, lo primero es algo muy sencillo. Es pasar de la enfermedad a la salud. Básicamente pasa por un cambio de actitud. Es decir, es decidir estar sano. Decidir estar sano. Yo puedo elegir, desde la mente dual, puedo elegir pensar que me quedo aquí en la queja, en el victimismo, hace frío, me he cogido un catarro, una gripe y me tomo mi antigripal. No puedo hacer nada por cambiarlo y será muy respetable si eso es lo que eliges. Pero también puedo elegir, desde una mente mucho más holística, mucho más integradora, pensar que tengo el 100% de la responsabilidad de todo lo que me ocurre, recupero el poder y elijo desde otro lugar. Entonces, en definitiva, ¿cómo elijo yo recuperar el poder? Mirar, básicamente es algo tan fácil y tan complicado como elegir ser uno mismo. Y como experiencia personal os diré que me he dado cuenta que para elegir ser uno mismo es imprescindible respetarse. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Cuántos de vosotros considera que se respeta? ¿Y qué porcentaje de respeto tengo hacia mí? ¿Sí? ¿Os habéis hecho esa pregunta alguna vez? Porque yo me he dado cuenta que es muy importante para estar sano darse cuenta, ser consciente. Y yo creo que toda la mañana, por lo que he oído, estamos continuamente hablando de ser consciente. Pues esto es más de lo mismo. Para elegir estar sano hay que ser muy consciente de cómo estás viviendo tu vida. De cómo vives tú cada momento de tu vida, las vivencias, las cosas que te ocurren. Y eso parte por respetarse a uno mismo. ¿Por qué digo esto? Porque mirar, cada vez que yo elijo no cuidarme. Y digo elijo, cada vez que yo elijo no cuidarme, de alguna manera, con la comida, me puedo maltratar con la comida, no haciendo deporte, descuidando mi cuerpo, ir desaliñado, todo eso, cuando hago algo que no quiero pero lo hago para que el otro no se enfade, siempre que antepongo a alguien ante mí, o sea, por delante de mí, todo eso genera un estrés en mi cuerpo, que es generalmente, por no decir al 100%, inconsciente. No sé que estoy teniendo este estrés ni que me está molestando. Lo hago, ya veremos en base a qué. Todo ese estrés, digo, hace que se afecte mi sistema inmunitario y sea mucho más propenso a enfermar y a tener dolor. Por lo tanto, puedo pensar, como he dicho antes, mantenerme en el no sé qué me ocurre o puedo cambiar mi forma de ver esto y preguntarme qué es lo que me está pasando, qué es lo que está pasando en mi vida que me está generando este estrés o qué me está diciendo mi cuerpo con este síntoma y esta enfermedad que traigo. Y este enfoque lo cambia todo, absolutamente todo. Porque ya no puedo culpar al otro, ni puedo culpar al tiempo, ni puedo culpar a mi pareja o yo qué sé, a mi jefe. Porque al final todo lo que me está ocurriendo, me está ocurriendo desde dentro. Hablábamos del cambio de actitud. ¿Y por qué ocurre esto? Lo primero que tenemos que saber para enfocarnos en la salud es que nosotros elegimos nuestra realidad. Yo la creo, mi realidad. Aquí estáis todos. Hemos dicho antes que estabais aquí, que habéis elegido estar aquí y habíamos creado entre todos una realidad. Pero esta realidad va a ser diferente para cada uno de nosotros. ¿En qué varía? ¿En qué va a variar esta realidad? Porque yo estoy aquí diciendo lo mismo. En cambio, cada uno de vosotros os vais a llevar una información diferente, ¿verdad? ¿Cómo observo yo? Según cómo yo observe, eso será lo que yo plasme ahí fuera. Así será como me veáis a mí, tal cual observéis. ¿Y en base a qué observamos? Pues mira, observamos en base a nuestros patrones, en base a nuestras creencias, a nuestros pensamientos, que generalmente vienen de experiencias pasadas, nuestras emociones, todas las memorias y los programas inconscientes que traemos de por ahí. Y en base a todo eso, yo voy a crear una realidad. Voy a plasmar, a materializar, que hablaba yo antes, ¿no? Con lo cual, no es la situación en sí, no es lo que yo esté aquí diciendo, sino cómo lo recibes tú. Y tú lo vas a recibir a través de todos estos filtros. ¿Vale? ¿Y por qué ocurre esto? ¿De dónde vienen todas estas memorias que tengo? ¿Y por qué observo así? Tenéis que saber que tenemos una mente lógica y racional, pero que solo ocupa un 5%. Que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, aquello que yo siento, ¿vale? Eso que soy consciente, que yo sé que está ocurriendo, eso pertenece a la mente lógica y racional. Pero resulta que el resto, todo el 95%, es inconsciente. Y si no sabemos esto, funcionamos en inconsciente. Funcionamos en el automático, que dicen algunos compañeros. ¿Vale? ¿Y qué hay en ese inconsciente escondido? Pues están mis propios programas, ¿no? Lo que yo he aprendido cuando era pequeñito, cuando luego la adolescencia, la adultez, todos mis programas míos propios están ahí a la hora de crear una realidad. El proyecto sentido, que es lo que viví yo desde el momento de la concepción, desde antes de la concepción, nueve meses antes de la concepción, hasta más o menos los cinco, siete años y yo diría que más, fundamental también para saber cómo estoy yo proyectando. Porque acordaros que os decía antes que hasta los siete años más o menos estábamos en modo grabadora, es decir, que toda la información entra en mí sin ningún tipo de filtro. ¿Vale? Luego al final, ¿vale? Porque si no, esto luego genera ahí un montón de preguntas y voy, no sé a qué hora he empezado, por cierto. ¿Hay cuarto? Pues eso. ¿Qué más cosas hacen que yo observe de una manera o de otra? Todas las memorias que yo traigo de mis ancestros. Igual que nos pasan el color de ojos, señores, también nos pasan las emociones. Lo que pasa es que el color de ojos es como muy obvio, lo vemos, ¿no? Pero el que mis ancestros tuvieran ahí una ira reprimida que luego me pasaron, pues a lo mejor ya me cuesta más verlo. Pero ya también está demostrado científicamente que así es. El inconsciente colectivo. Aquí nos ha traído un inconsciente colectivo. Habéis elegido venir voluntariamente pensando que quizá esto puede ser interesante y tal, pero aquí hay un inconsciente colectivo que ha hecho que estéis aquí vosotros y no otros. El inconsciente cultural, el inconsciente familiar, todo eso es lo que hace que yo materialice mi realidad de una forma o materialice esta realidad y no otra. Estoy aquí o no estoy durmiendo la siesta o no estoy en otro evento. Y esto pertenece a la mente emocional y primitiva. Bueno, que el cuerpo y la mente interactúan ya es algo que no hace falta explicar. Yo creo que para todo el mundo ya es obvio, ¿no? A pesar de que en el siglo XV nuestro amigo Descartes decidiera que la mente y el cuerpo iban cada uno por su lado, más o menos por el siglo XIX los científicos empezaron a investigar y cuando investigaron la materia se dieron cuenta de que en el nivel más pequeñito no existe la materia, todo es energía. Absolutamente todo. Luego, si todo es energía, todos estamos interactuando, todo está unido y aquí todo lo que emites recibes. Será muy importante saber qué es lo que estás emitiendo porque eso es lo que vas a recibir. Todo está unido. ¿Cómo interactúan nuestra mente y nuestro cuerpo? Mirad, de forma resumidita... ¡Uy! Muy bien, se ha descolocado. Bueno, las cosas del directo. ¿No? Oye, me falta un señor que no sale. ¿O sí sale? Bueno, es igual, lo voy a explicar. Sí, sí, a lo mejor es porque hay mucha luz. Bueno, no pasa nada. Lo que quería era que vierais un poquito... Lo primero que ocurre es un pensamiento que va asociado a una emoción, automáticamente se va a activar el cerebro, que va a dar la orden a las glándulas de nuestro cuerpo y van a soltar una sustancia asada a la sangre para activar los órganos y los sistemas y generar un comportamiento. Más o menos funciona así. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo así más práctico para que lo entendáis. Si yo tengo una experiencia de miedo, voy por la calle y veo un lobo, un perro grande que en su día me mordió y este era parecido, ¿vale? Yo voy a pensar aquello que me ocurrió. Vengo con una experiencia del pasado. Me va a generar una emoción, que es la del miedo. Y automáticamente va a ir la orden al cerebro que le va a decir a nuestras glándulas que suelten a la sangre la adrenalina y la noradrenalina, las catecolaminas, ¿vale? Que son las encargadas de... Bueno, y además se va a mandar información también a las suprarrenales. No sé si sabéis cómo funciona. Lo digo rapidito ahí. Que van a activar también el cortisol, que va a potenciar estas hormonas en sangre y va a hacer que mis órganos y mis sistemas reaccionen. Todo esto ocurre súper rápido. Os imagináis, ¿no? Yo veo el perro, los ojos se me ponen ahí... Se me hidrelata la pupila, los pelos de punta, se me acelera el corazón, la respiración entrecortada. Casi como estoy yo ahora. Se preparan los músculos, se contraen los músculos, listos para generar un comportamiento que puede ser que me quedo ahí paralizada por el miedo, que no me muerda el perro o que salgo corriendo. ¿Veis claro la interacción? Muy bien. Pues no solo interactúa nuestro cuerpo y nuestra mente. Interactuamos con el entorno. Bueno, nosotros somos básicamente un sistema de energía en vibración continua. ¿Vale? Estamos vibrando, estamos emitiendo y recibiendo información. Estamos continuamente interactuando con nosotros mismos y con todo lo que nos rodea. ¿Vale? Con lo cual, será muy importante, si yo estoy vibrando constantemente en una frecuencia, para saber cómo estoy, para empezar a investigarlo, será muy importante en qué frecuencia estoy vibrando. ¿Verdad? Porque si estoy vibrando en una frecuencia bajita, pues atraeré cosas como odio, tristeza, situaciones de escasez. Si yo quiero vibrar en una frecuencia más alta, tendré que subir esa energía, subir esas frecuencias. Esto es el campo magnético de una persona enferma. No sé si sabéis que hay aparatos que miden el campo electromagnético. ¿Vale? Los hay. Creo que hay dos en el mercado. Este sería el de una persona enferma. ¿Ves? Sin colores, con aspecto más bien feo. Y este es el de una persona sana. Una persona que vibra en una frecuencia alta. ¿Cómo puedo saber yo en qué frecuencia vibro? Pues no tengo más que ver cómo estoy con mis relaciones. ¿Qué es lo que ocurre en mi vida? ¿Cómo estoy con mis relaciones personales? ¿En mi trabajo? ¿Con mi pareja? ¿Con mis hijos? ¿Con todo lo que tengo? Una forma de ver en qué frecuencia estoy vibrando sería, por ejemplo, hacer una rueda de la vida y ver un poco en todas las áreas de mi vida cómo estoy. Si no estoy en ese 10 que deberíamos estar, pues mira a ver qué es lo que te falta para poder llegar al 10. ¿Qué valores y qué creencias tengo que me mantienen ahí anclado a esa baja vibración? Todo eso habría que mirarlo muy, muy profundamente. No es tan fácil cambiar todo eso, pero bueno. Por lo menos si empezamos a ser conscientes de que todas esas cosas hay que cambiarlas, no vamos mal. Si el cuerpo y la mente están en equilibrio y además estamos en equilibrio con el entorno, pues habrá una coherencia y habrá salud. Así de sencillito. Dicho así, ¿verdad? ¿Qué cosas puedo yo hacer para aumentar la energía? Para subir mi frecuencia. Así cosas sencillitas, ¿vale? Porque parece que a veces tenemos que hacer cosas terriblemente difíciles, como, yo qué sé, levitar y esas cosas y a veces son pequeñitas cosas que, acordaros que os he dicho antes, a partir de ahora para aprender un nuevo hábito solo podemos hacerlo como repetición y repetición y repetición y repetición. No queda otra. Bueno, pues para poder aumentar la energía de momento podemos hacer unas pequeñitas cosas. De entrada, cuando llegué esta mañana escuchaba a una compañera que decía lidera tu vida, ¿no? Pues conquista tu vida. Si vamos con esa actitud por la vida, esto que parece que voy en baja frecuencia o que tengo un poderío que, en cambio, si yo voy por la vida ahí, de entrada ya estoy subiendo mi energía. Yo mismo me estoy creyendo que estoy en otro lugar. Otra forma, muy importante, que sube mucho la energía es decirte al espejo, busca una idea sobre ti y dítela todas las mañanas. Porque fijaos que nos hemos pasado 20, 30, 40 años diciendo lo torpes que somos, yo no valgo para esto, yo no soy capaz de hacer una carrera o yo, buh, esto se me da fatal, o buh, qué bajito soy, qué feo soy. Así durante muchos años. Con lo cual, imaginaos ahora la de años que vamos a tener que empezar a decirnos al espejo lo fantástico y lo maravilloso que soy hasta que eso se integre como un hábito. Es más, yo os recomiendo que lo hagáis y que aunque no te lo creas, lo repitas cada día. Porque evidentemente tú tienes unas conexiones neuronales hechas que no se deshacen de la noche a la mañana. Hay que cambiar un cableado y ese cambio cuesta. Pero elige cambiarlo. De entrada, para poder cambiar la iluminación de esta sala tengo que tener claro que la quiero cambiar. Luego ya veré qué tengo que hacer. Tendré que llamar al... Si yo no puedo hacerlo sola, a lo mejor puedo, pues si no tendré que llamar a alguien que venga y me explique y me diga cómo puedo cambiar ese cableado. Pues aquí es lo mismo. Otra cosa que sube la energía es el sueño reparador. El sueño reparador, y digo reparador porque por la noche o cuando dormimos es cuando se hacen los intercambios a nivel energético. Muchos conflictos y muchos problemas que tenemos se quedan a nivel psíquico. Con el intercambio de energía se reparan y no pasan al plano físico. Por eso es muy importante que durmamos. Es muy importante que utilicemos técnicas de meditación como la que nos explicaba nuestra compañera de antes en MyFunless o... Da igual, llámalo como quieras, pero las técnicas de meditación hacen que calmemos los pensamientos y que dejemos salir la voz ahí que tenemos escondida que a veces nos rodeamos de ruido y no la escuchamos. El silencio. El otro día escuché o leí por ahí en algún sitio que tendríamos que estar dos horas al día en silencio. ¿Cuántos estamos dos horas? Porque tenemos la tele, la radio, la gente siempre haciendo actividades. Tenemos mucho ruido alrededor. Y eso lo hacemos inconscientemente para no escucharnos. Practicar algún deporte. Sabéis que el deporte siempre eleva la energía porque genera sustancias, las endorfinas en sangre que provocan bienestar. Y eso hace que tú tengas vibres en una frecuencia mucho más alta. Y por último, ¿quién tiene coche aquí? Casi todos, ¿no? Le echáis agua cuando no os tenéis ganas de ir a la gasolinera o le echáis gasolina o diésel, depende de lo que necesite. Pues nuestro mejor Ferrari es nuestro cuerpo. ¿Y qué combustible usamos? ¿Qué comemos? Volvemos a la comida. ¿Qué comemos? ¿Cómo nos maltratamos con la comida, verdad? Yo reconozco que es un medio que utilizo bastante. Tanto por exceso como por defecto. Yo antes pensaba que no tenía fuerza de voluntad para hacer las dietas o que no comía o comía mal porque no tenía tiempo o porque siempre iba corriendo a todas partes. Hasta que me di cuenta que realmente es una forma que tengo yo de... que tenía. Que tenía. Que estoy en ello. Que tenía de castigarme con la comida. Entonces, es estar muy atentos cuando ya os ha explicado la compañera de antes cómo va el tema de la comida pero estar muy atentos y ser muy conscientes de cómo coméis y de por qué no coméis ahora o luego sí. ¿Vale? ¿Cómo te hablas? No hay ni un solo pensamiento ni uno solo que escape a nuestro cerebro. Que escape a ni una sola de nuestras células. Todo lo que nos decimos se queda grabado a muerte en cada una de nuestras células. Y si no lo sabíais os lo digo. Cuidadito con el diálogo que utilizamos con nosotros. Fijaos, no sé si habéis oído hablar del experimento del agua que hizo Masaru Emoto, un japonés que tiene mucha polémica alrededor suya pero murió hace un par de años. ¿Habéis oído hablar de él? El experimento que hizo del agua. Sí, cogió agua en dos recipientes y a uno le hablaba con palabras que vibraban en una alta frecuencia. Palabras de amor, de cariño, de... Y en el otro bote hizo todo lo contrario. Entonces, con palabras de odio, les etiquetó, además le puso odio o rabia o algo así. En el otro puso amor. Entonces, luego al cabo del tiempo miró al microscopio el agua y vio que las que habían estado tratados, las que se le había pasado esa frecuencia y esas vibraciones altas, habían hecho figuras geométricas armoniosas y muy bonitas. Hay una exposición y yo creo que en internet se puede ver. ¿Él? Y en cambio las otras, las figuras eran desarmoniosas, desordenadas y con aspecto más bien feo. Dicho esto, os diré que nosotros somos el 70 o el 80% de agua. Y con eso queda todo dicho, ¿verdad? Pues ya no voy a decir más porque no tengo tiempo. Vienen experimentos en internet, si queréis. Ya os digo que es un señor que he tenido como todo. Hay mucha gente a favor, detractores, pero bueno. O hacerlo. Yo os recomiendo que hagáis el experimento del arroz. Cocer el arroz con agua, ponerlo en un frasquito, a uno lo etiquetáis con la palabra amor, al otro y dejarlo ahí durante un mes, pero tenéis que trabajarlo. Yo lo estoy haciendo porque es algo que he visto que lo han hecho en internet pero yo no lo he hecho, estoy en ello. Ya os diré qué sale. Bien, ¿qué otra cosa es importante para seguir en la salud? Pues mirad, también lo he oído toda la mañana, escucha a tu cuerpo. Tenemos que aprender a hablar el lenguaje de nuestro cuerpo, hablar en su idioma porque nos dice muchas cosas. mirar nuestro cuerpo es biológico y biológico quiere decir vida. ¿Sí? Eso quiere decir que nuestra biología está aquí, nuestra biología está pendiente de nuestra supervivencia y de perpetuar la especie. Cualquier cosa que nuestra biología sienta como una amenaza a nuestra supervivencia va a reaccionar para restablecer el equilibrio. ¿Qué podemos decir que es la enfermedad? La enfermedad desde este paradigma es un programa biológico con... Perdón, es un programa especial con sentido biológico fijaos lo que dice para ayudar para ayudar al individuo en una situación de estrés emocional y psíquico. Es una adaptación. ¿Habéis entendido algo? Entonces, claro, ¿qué es el sentido biológico? Mirad, el sentido biológico es un tipo de inteligencia, es un tipo de memoria que está en nuestras células y esa memoria tiene que ver con la evolución, con la adaptación del ser vivo a lo largo de la evolución. Esto quiere decir que desde que el ser vivo apareció en la Tierra hasta nuestros tiempos ahora mismo hemos ido pasando por unas etapas evolutivas que tienen que ver con cambios del entorno. La vida, sabéis, que apareció en el agua cuando tuvimos que pasar del agua a la Tierra pues para poder sobrevivir, nuestra biología ahí siempre pendiente de nuestra supervivencia, tuvo que desarrollar pulmones, por ejemplo. o al salir del agua protegerse del frío de las temperaturas adoptamos otro tipo de piel así continuamente hasta llegar a nuestros días. Entonces, básicamente nuestra biología entiende que necesitamos para asegurar nuestra supervivencia y perpetuar la especie tener cubiertas cuatro necesidades. Las necesidades de supervivencia que son ¿qué creéis que podemos que necesitamos si no no sobrevivimos? Así, de entrada. Respirar. ¿No? ¿Qué más? Comer. Sexo también que hablábamos el otro día. Sexo. Le metí el sexo. Sí, sí, el sexo es una necesidad de supervivencia. Muy importante lo digo por las patologías. Me he acordado ahora. Si de vez en cuando viene bien ir al monte y hablar de estas cosas. El sexo es supervivencia. Por eso, muchas veces hay muchas patologías y muchos problemas a nivel de órganos reproductores y sexuales. No voy a adentrar más pero ahí queda eso porque el sexo es igual de imprescindible que comer o beber. Otra necesidad que necesitamos tener cubiertas son las de protección. Cuando el ser vivo salió del agua tuvo que protegerse del clima, tuvo que desarrollar la piel y todos los órganos que recubren todos los órganos que recubren órganos que protegen órganos serían órganos de protección. Las siguientes necesidades son que el ser vivo necesita estructurarse, necesita tener una estructura osteoarticular, músculos para poder moverse, desplazarse, buscar alimento. Y otra necesidad cubierta, otra necesidad que necesita son las relaciones porque se sabe que se sobrevive más si estamos en clanes más que en soledad. Entonces cualquier cosa que nuestro inconsciente, que nuestra biología sienta que esas cuatro necesidades no están cubiertas va a reaccionar para restablecer el equilibrio y va a hacer cualquier cosa. Tener en cuenta que nuestro inconsciente vive en la biología y nosotros en una cultura. ¿Habéis visto qué incoherencia? Claro, la biología dice una cosa pero la cultura de hoy en día dice otra. Esa incoherencia es la que genera nuestras enfermedades y nuestros síntomas porque mi inconsciente no distingue lo real de lo simbólico. Para él le da igual que yo esté en el principio de la evolución delante de un tigre que me va a atacar que es verdad que me va a atacar y necesito activar todos esos mecanismos para defenderme como si hoy estoy en la oficina y mi depredador es mi jefe o en casa mi pareja o mi madre o mi hipoteca no lo sé. Mi inconsciente va a reaccionar igual y a nivel físico mi biología va a hacer cualquier cosa incluso generar una enfermedad o un síntoma. Todo buscando el equilibrio. ¿Vale? Entonces cuando yo tengo un síntoma cuando tengo una enfermedad ¿dónde busco? ¿Qué hago? Bien cuando yo tengo un síntoma en ese momento habrá que ir a la edad cronológica. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó justo antes? Estate atento a tus pensamientos. a tu realidad. ¿Qué situación estabas viviendo en ese momento? Un poquito antes ¿vale? Un poquito antes de que ocurriera ese síntoma. Por supuesto cuanto más grave es el síntoma cuanto más grave es la enfermedad más atrás tendré que ir en el tiempo y quizá no es tan fácil. A lo mejor un resfriado o una gripe es algo que he tenido el viernes que es cuando me relajo llega el viernes tengo un gripazo y me pongo a investigar un poquito para atrás y sé que durante la semana pues quizá he tenido si estoy atento seguramente sacaré y sabré qué es lo que me ha pasado. Pero claro si es una enfermedad mucho más grave a lo mejor necesito alguien que me acompañe a las profundidades ¿sabes? qué es lo que tengo ahí reprimido desde hace ni se sabe. Pero bueno no hace falta no hace falta tener una enfermedad grave para empezar a trabajar desde esta forma. Yo os invito a que hagáis un pequeño experimento y que cada vez que os ocurra un síntoma que tengáis un dolor en una rodilla en un brazo tal miréis un poquito antes qué situación estresante habéis estado pasando y es una forma de ver de ver que bueno o si tenéis una indigestión ¿no? Ha estado comiendo algo y solo te ha sentado mal la comida a ti pues mira a ver qué es lo que estabas hablando qué te estaban diciendo qué escuchabas qué pensabas todo eso ayuda. Más cosas importante el diagnóstico el sentido biológico del síntoma para eso es muy importante que haya un profesional que sepa hacer un buen diagnóstico ¿vale? porque dentro del sistema digestivo habrá órganos en los que no esté cubierta mi necesidad de supervivencia y en otras quizás mi necesidad de protección entonces es importante cuanto más exhaustivo y más detallado sea el diagnóstico más fácil será poder acompañar a la persona ¿qué me está diciendo mi cuerpo ¿no? con este con este síntoma que tengo ¿dónde más puedo buscar? el sentido biológico el proyecto sentido perdón ¿qué pasó desde que fui concebido hasta los 5 o 7 años? ¿vale? ¿qué pasó en ese momento? ¿cómo vivió mi madre el embarazo? ¿cómo lo vivía con mi padre? ¿cuál era la relación con su madre con su suegra? más importante cuando ¿qué memorias ¿no? ¿qué memorias de mis ancestros traigo? el árbol transgeneracional todo eso ayuda a centrar la situación y a que la persona pueda liberar esa emoción que tiene ahí escondida que no sabe que la tiene a veces parece no, no si yo ya he sacado la rabia ya genial pero es que tú eres consciente que tienes esa rabia pero a lo mejor detrás de esa rabia eso es lo que te está haciendo daño que no sacas la tristeza el miedo vaya usted a saber por lo tanto cuando hay una enfermedad tendré que preguntarme ¿para qué me sirve? ¿a qué momento se ha adaptado? y ¿a qué acontecimiento preciso? en resumen ¿qué tengo que hacer para vivir en la salud? pues en principio cambiar de actitud decidir estar sano cambiar el vocabulario no, yo no estoy enfermo estoy sano porque ya de entrada le estás pasando una información a tus células ¿cómo puedo ver qué me está ocurriendo en mi vida? pues por ejemplo con la rueda de la vida ver cómo estoy en cada una de las áreas de mi vida y en qué frecuencia estoy vibrando porque eso que emito eso recibo si yo tengo mucha ira me voy a rodear de situaciones de ira y parece que todo el mundo cabreado va a venir a mí cuando aparece el síntoma ¿qué situación lo desencadenó? ¿qué creencias y qué valores me mantienen anclado a esa situación? importantísimo la toma de conciencia es la mejor medicina darme cuenta y después pasar a la acción ¿sí? yo vengo del mundo académico señores y siempre nos exigen que todo lo que decimos tenga evidencia científica aunque cada vez tengo más claro que hay muchas cosas que son verdad que la ciencia todavía no puede demostrar y no por eso no son verdad pero bueno artículos puedo daros mil libros interesantes fáciles de leer también podría contaros muchas más cosas pero no tengo tiempo entonces me gustaría hacer un ejercicio práctico si me dejan no sé si tengo tiempo todavía de 10 minutitos en la que vamos a trabajar una técnica del dolor supongo que aquí alguien le lo dará al cuello o las lumbares o un hombro no sé ¿no hay dolor? pero lo vamos a hacer todos ¿vale? entonces un pequeño dolor osteoarticular que eso es muy fácil aquí no le duele el cuello la pierna en este momento ¿vale? vamos a hacer una pequeña práctica sí que os voy a pedir que apagéis los móviles y no puede entrar nadie en los momentos del ejercicio ¿vale? porque si no vamos a despistarnos es una pequeña prueba entender que sois muchos y que bueno pues vamos a hacerlo como un juego y para que veáis como la mente influye en el cuerpo ¿vale? como nuestra mente está acostumbrada a pensar en imágenes y el dolor es algo abstracto lo que vamos a hacer es visualizar materializar nuestro dolor y lo vamos a materializar con un objeto yo os voy a ir dirigiendo y bueno pues a ver qué sale ¿vale? ¡ala! cierra tus ojos cierra tus ojos ponte cómodo céntrate en tu respiración tómate tu tiempo inspira profundamente y expira inspira profundamente llenando tus pulmones de aire limpio y suelta el aire dejando que salga todo lo tóxico todo aquello que no te sirve siente el peso de tu cuerpo sobre la silla los pies tocando el suelo tensa el cuerpo todo lo que puedas más y más y relaja coge aire llena tus pulmones de oxígeno siente como entra el aire en tus pulmones y suelta el aire dejando que salga todo lo tóxico todo lo que no necesitas durante estos momentos permítete sentirte en paz no hay necesidad de esforzarse es fácil tan solo es un pensamiento que hay que cambiar cambiar el pensamiento ayuda a que el dolor se disuelva observa tu respiración calmada es capaz de relajar el cuerpo no te resistas sale de forma natural ahora relaja tu cuero cabelludo la frente relaja los músculos que rodean tus ojos relaja la cara las mejillas los labios la lengua la mandíbula la garganta relaja relaja la nuca el cuello los hombros esta sensación de relajación se extiende por todo tu cuerpo baja por los hombros hacia los brazos entra en los codos y continúa por los antebrazos muñecas y manos ahora relaja la espalda sientes muy pesados esos músculos sientes como se relaja el pecho la caja torácica el vientre la pelvis los genitales esta sensación esta sensación de relajación baja por los muslos las rodillas los tobillos llegando hasta los pies siente que se relaja la piel se relajan los órganos se relajan tus emociones siente como recorre tu cuerpo la música y te relaja aún más centra tu atención en la parte del cuerpo en que sientes dolor visualiza un objeto que represente tu dolor no tienes que hacer nada deja que aparezca fíjate bien en la forma que tiene ¿cómo es su tamaño? ¿quizá tiene algún color? ¿es transparente? ¿es opaco? ¿tal vez tiene algún olor? ¿algún sabor? fíjate bien en ese objeto porque representa tu dolor ahora sácalo de tu cuerpo y colócalo frente a ti tienes a tu disposición todas las herramientas que necesitas para destruir este objeto con el poder de tu mente destruyelo puedes quemarlo cortarlo aplastarlo disolverlo lo que quieras utiliza tu imaginación destruye el objeto observa el objeto destrozado frente a ti pero aún lo tienes ahí deshazte de él tíralo entiérralo lánzalo lejos asegúrate de que no queda absolutamente nada de ese objeto asegúrate de que ha desaparecido de tu vista centra de la atención la atención en la parte del cuerpo que elegiste visualiza de nuevo esa parte ese órgano o esa estructura y centra tu atención en él observa observa como cada músculo cada tendón cada ligamento cada hueso cada parte de ese órgano está en su sitio todo tiene un perfecto movimiento la sangre fluye y aporta los nutrientes necesarios todo tiene un movimiento armónico hay un perfecto equilibrio entre las estructuras repite mentalmente estoy tranquilo estoy relajado estoy sano y así será hasta que yo lo decida mira hacia arriba tu dolor se aleja de ti esto te produce una enorme sensación de alivio cada pensamiento cada palabra crea en tu futuro ahora tienes que decidir utilizar este poder para crearte el futuro que quieres sin dolor sin enfermedad eres una expresión magnífica de la vida elige este poder para sanarte a ti mismo esta sensación empieza a recorrer todo tu cuerpo aliviando y sanando todas las células de tu cuerpo si aún sientes algún dolor llénalo con esa sensación de bienestar imagina como si estuvieras lavando tu cuerpo por dentro coge aire sintiendo como el dolor se ha disuelto te empiezas a sentir mejor enhorabuena tu curación ya está en marcha poco a poco céntrate de nuevo en tu respiración observa como entra el aire y como sale poco a poco vas volviendo a la aquí y a la ahora en esta sala y abrirás los ojos para encontrarte de nuevo con tus compañeros bienvenido bienvenido a la salud bienvenido a la vida gracias